Música Desde el 2017 venimos haciendo la programación de la Agenda Cultural con varias programaciones de grupos musicales donde se van inmersas la música, la danza, las artes plásticas, la pintura y podamos vender un espacio muy creativo y donde los artistas puedan mostrar su talento. Manejo un proyecto social sobre el aprovechamiento del tiempo libre del no a las drogas, no al alcohol, no a la prostitución entre jóvenes y niños llevando la bandera de Colombia con este bonito mensaje de transformar jóvenes y cambiar la imagen negativa que hay de nuestro país en el exterior. Somos un trío de tenores nacidos de aquí, de la ciudad. El grupo nace en octubre del año 2018 y venimos trabajando en una serie de repertorio que incluye temas clásicos. Música 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 Música